Hola chicos y chicas, muy buenas, bienvenidos un día más a Casa Cabra y seguimos con Judgement hoy seguimos con Judgement, no sé si os acordáis donde lo dejamos porque yo no me acuerdo muy bien y vamos por el capítulo 3 eso sí recuerdo, pero no recuerdo tampoco mucho más así que me voy a poner al día porque llevaré como como una semanita parece que tenemos una misión por aquí tenemos una quest y no me dice lo que es, ¿no? bueno, vamos a poner al día, ¿qué tal estáis todos y todas? vamos a ver vale, vamos a ir a expedientes tenemos el tema, ah, vale tenemos el tema del atraco vale ah, vale, el dinero de este tío, es verdad que le habían robado un millón de atrabos está para el policía, vale, el tío de abajo para la división vale, vale, que estaba un poquito perdido, ¿sabes? y este es todavía el de asesinato en serie que tenemos que buscar, vale y casos secundarios también tenemos unos cuantos con cositas y después nos vamos a poner un poquito con con todo lo secundario ahora lo iremos leyendo poquito a poco e iremos viéndolo fácilmente vamos a ver pum, 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 pues es que claro, el atraco es el atraco el atraco es algo que es una misión principal seguita ahí y no quiero hacer ninguna principal ah, bueno, pero es que está aquí sí, casos principales pues vamos a tener que hacer entonces un poquito de creo yo vale, el de la bomba que está listo eh, una chica ha llegado todo el sueño de convertirse vale, la canta autora vale, yo creo que estaría en esto el número del ciclo de ladrones que es el camulocho ha pedido que encuentre a Buffon uno de sus miembros bueno, me ha dicho que está el guado, vale vale y para que se se dejan a usar un baño público vale, está aquí tiene que buscar a los chavales vale, las carreras de drones vale, pues sí vos vos tenéis que ir a aquí a donde nos marca vamos a ver si nos encontramos con el que nos damos de palo porque de vida de vida vida entera no puedo ir a ningún restaurante ya sabéis que hay que ir a todos los restaurantes del juego hay que hacer un montón de un montón de cosas tienes que ir creando las las amistades con la gente por cierto ahí hay un objeto un zanko, nichiwa listo, yo entro me llevo eso como si nadie hubiese visto nada y seguimos tengo el micro conectado por cierto, sí vale, el torillo y yo creo que lo he dicho en todos los directos pero es que vamos es que es espectacular como está el recreo del mapa ah, bueno, claro me dieron un palizón claro, el último fue que me dieron un palizón que lo voy a tirar en la cara un poco tocadita y se ve y me salvó un loco de estos de de la banda de los ladrones sí se me ha olvidado fíjate por dónde un buen amigo me voy a estar ayudando a ver ¿dónde están? ¿me habéis visto? ¿dónde? vale, tenéis el... ah, que venís cuatro Dios vamos perfecto uno menos me he dado ocho mil pavos wow, me he dado uno desgraciado toma, en la boquita la lleva vamos a fijarlo bueno, eso es que te lo lleva en la boca te la va a llevar amigo tal camacho aún no he hecho lo de la policía supuestamente si te tiran mucho tiempo si te tiran mucho tiempo ahí peleándote supuestamente aparece la policía no lo he visto ya os digo así que no tengo ni idea vale sí, me sigue rayando el tema de lo de la amistad es que hay un montón hay que hacer es que hay un montón de cosas secundarias en este juego que es, vamos este es el loco de los gatos ¿dónde están? ¿dónde? ah, está de aquí un gordo y ahí está en medio y no le pasa nada ni le da no hay fuego amigo intercidile se van los dos perfecto uh, perfecto vamos claro hijo de perra se te la va a llevar en la boca no está a punto perfecto esa se la lleva espérate que tú te vas a llevar otra toma no puedo hacerle ahí, perfecto perfectito perfectito dios pero si te vas qué animal si te vas a hacer tú más daño pues ya estaría ¿no? vale como estaba diciendo está mi colega el de los gatos es que hay que hacerle fotos a los putos gatos por la calle que te encuentres y la verdad que no he visto ninguno a ver ya he encontrado al cálico mientras me doy una vuelta por el pueblo es que suele hacer fotos a gatos que me encuentro por la calle y para empezar es que luego se me olvida la verdad cuando la uh, perdón disculpa ya os digo se me olvida a veces y tampoco es que me esté fijando mucho si se ven gatos por la calle las cosas como son no, no es que me esté fijando yo mucho perdón vale estos son sitios de dudosa reputación ¿no? buenas vale y fíjate que nada vamos a ver aquí un tornillo de calidad este callejón no parece para nada sospechoso ni peligroso vamos a entrar vale cogemos el objetillo vamos a ver otro por aquí sí esto fue a partir del capítulo 3 creo que se empezó a llenar de bueno empezaron a salir todo tipo de objetos por la calle y la verdad que se se van de menos en los primeros capítulos a ver hostia eso es una persona es hora de que la baloma extienda sus alas me cago en la leche ahí vale que buena lola vale vamos para arriba jabonesadas tío qué cosas más raras tío son tienen cosas súper súper random de verdad porque estoy de ninja por la puta cara y no se muere hostia así de de rara en la quest así me hago colega de este y a buena hostia qué cosas sé que me conoce como Ryan Acosta el ninja número uno bajo el sol naciente así como lo oye qué calidad tiene que le pregunto su nombre en ese caso le llamaré maestro le llamaré maestro Yagami un título idóneo para un hombre de semejante calibre sin embargo esto volverá a suceder así como lo oye ahora debo marcharme hasta pronto caballero o sea que lo mismo ahora me tengo que empezar a cruzar con este tío random por el por el mapa me sale como la oculta pues sí parece que a partir de ahora me lo voy a empezar a encontrar ah vale perdona señorita tío perdona hola hola si es que está en medio nada más macho solo lo metéis en medio hola qué pasa vale a ver evento aquí donde está el tema este yo justo lo escuché todo y el policía se quedó ahí parado le quitaron el bolso a una pobre mujer no eran esos ladrones de los que todo el mundo últimamente pensaba que solo robaban a los corruptos una mentira que cumplían no es solo propaganda como verás van por ahí robando todo lo que pillan con su sucia manaza lo amarezcan o no la víctima en el teatro de Kamurocho ¿eh? esto que otra misión secundaria o no esta pertenece a la misión vale 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 no sé me lío un poco no es por aquí señora vale vamos a que manda algún manda algún cátedro sí vamos a ver dónde podemos ir a comer para hacernos un amigo quien tiene un amigo tiene un tesoro dicen vamos a ver perdona tío tornillo pequeño vale pero dónde está ese restaurante estará hay que rodear toda la manzana bueno vamos a hacerlo vamos a ver ahí ahora es lo que os digo ahora de repente hay un montón de objetos sueltos por todos lados que yo por mi bien que a mí tampoco no seré yo el que se queje creo que en este ya he estado sí creo que ya he estado en este que era el tema de mezclar dos franquicias y y y aquí aquí no es aquí donde he estado antes no sí es aquí arriba coño que no puedo sacarte el en medio leche vamos para arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah bueno aquí estaba el vale el friki este no ah no es una chica gracias masen cuántas personas van a ser solo yo venga mesa para uno debe ser una cafetería no que que elegante todo no que buen servicio eres una por aquí verdad ah esta era la otra mi harushima creo que esta era la otra claro de la cafetería le molaba la mi harushima efectivamente norimoto soy un cliente así que me alegra ver un rostro nuevo así encantado de conocerte muy bien voy a añadir a ayudar un poco a norimoto un bueno un segundo que me acabo de acordar de una cosa yo disculpadme hacemos aquí una pausa rápidamente de menos de un minuto vale a una camarera seguro que eres muy popular entre los clientes por desgracia no soy muy popular dentro ni fuera del trabajo vaya eh no soy tan exigente solo por curiosidades de tener el puramente platónico que tipo de chicas te gustan vaya está ya ahí el tío tiene una preguntilla indigreta vale tiene que tener mucho sentido de humor además tiene que tener conversación claro que sepa que animarte suena bien eso espero espero que ese chico parezca pronto ya está ¿no? nos hemos echado amiguitos arigato ya está ¿no? te sirven el café te sientan en tu mesa te dan conversación vaya y la vida a ver de puta madre así la vida no se me ha recuperado así que puedo ir a otro sitio a seguir gastando gastando vamos a ver vale verdaderamente tengo que ir justamente aquí bueno mira un sitio donde tiene también algo de lo de amistad ¿será aquí? no es que tiene pinta de esto ser dentro perdona señora no la he visto leche suponga así creo que es por aquí juraría que sí el tema de los drones por cierto unas carrerías de drones también nos podremos echar ahora ¿eh? ¿dónde era? no me acuerdo bien dónde era esto vamos a ver a ver en este piso hay dos salidas ¿no? no sé si he entrado he entrado por una ¿se puede subir más? ah mira y aquí pues tampoco efectivamente ¿dónde dónde era? mira mira que estoy aprovecho muelle cedido se va encontrando chatarra por la calle y la coge aluminio mate a ver si ahora también me puedo mejorar algo el drone aquí hay otra cosa y vamos seguro debería haber aquí algo ¿no? ya que me he pegado todo el pateo cabrones nada nada pues no vale nos vamos para abajo vamos a ver es que no no sé exactamente tío lo que ¿dónde estaba el punto ese de donde tenía que ir ahora? vale vale lo pone ahí al jardín vamos a ver vamos a ver si lo rodeamos el edificio encontramos algo perdona yo tampoco es que exagerado soy tío y otra cosita por ahí pero no te frena aluminio mate no sé japonés pero voy para abajo vale aquí está el tema de los drones no sé estoy aquí más perdido que marco macho por aquí nada nada tío sí que está fuerte que los bancos supuestamente están hinchados al suelo ¿no? están taladrados vamos a ver te tiro la moto pasa tío este sitio del pescado aquí está el casino vale que tampoco me apetece a mí ahora ponerme a jugar en el casino vale bueno me ha quedado que seguir rodeando esto a ver si encuentro ¡epa! dios 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 que caída bien hierro sucio se tiene que subir para cogerlo no puede extender la mano pero bien bien por lo general todo bien vamos a ver ¿dónde coño está esto tío? Camurocho el teatro de Camurocho va a ser aquí ¿verdad? sí un cigarrillo nada no hay tiempo para el ocio venga dejamos el tejado a la azotea venga vamos a ver es que nos encontramos por ahí no hombre he equivocado no te pongo que te pongas así vale ahora por aquí ahora hay que hacer un mes de investigación esos dos son ahora solo somos ladrones no es la filosofía de cuervo quizá lo fuera pero es hipócrita no predica con el ejemplo ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? eso es lo que le digo también en las redes pero es verdad dios vaya peinado más diabólico una multinacional le ofreció trabajo para robar secretos a la competencia le ofrecieron tanto dinero que los miembros más veteranos sabían que eran rechazables así que aceptaron y se repartieron los beneficios los curritos como nosotros no hemos visto ni calderillas y bufón nunca era algo así ¿verdad? que va bufón no es así que porterazo bufón el que nos contaron sobre que no quería repartir los beneficios que acá es verdad que va a ti no le gustaba como estaba manejando el negocio cuervo así que se pido esto fue la puta cara ¿no? sí que va siendo que bufón es idiota solo porque digo que eres un ladrón honrado no vas a evitar ir a la chirona si la boli te pilla ¿qué sentido tiene entonces? lo mismo solo quería salir del paso supongo es que no estoy grabando hasta tanto de todo esto dudo que los más novatos lo sepan todos se te agarran las mentiras del cuerpo y es probable que piensen que está desaparecido para el próximo trabajo gordo claro este es el arrepentido en el que le vamos a sacar toda la info vaya o sea que me estaba engañando y lo que quería era encontrarlo para darle matarile matarile lilero pues mira no seremos cómplices de eso vámonos vamos a tener una charla con el amiguito este la salida por aquí vale perfecto vamos a ir al cliente de nuevo es verdad que me habían contratado vale 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 y había siempre alguien ahí siempre vamos a ir a saco directo por las misiones ¿no? sigo con la vida sí sigo con la vida un poco jodida así que y me va a hacer el colega del socio con medio vamos vamos a hacer una pequeña pausa aquí pausa un segundo aquí está mi colega buenas tardes aquí tampoco me estoy yo mi mejor amigo del mundo ah bueno pues sí me dice que mi mejor amigo a partir de dardos 200 yenes vengan vamos a una partida de dardos que parece que es que ves a amigo aquí uff tengo dardos venga para municipiante voy a echarle un clic listo vamos a ver como era esto adiós y arca amigo vale medio sencillo parece ¿no? hubo un poco me he pasado bueno vamos a ver vamos a ver y tengo solo 5 rondas ¿no? ahí va bien venga hombre venga hombre venga hombre esto es falsísimo perfecto vamos ¿cuántas son? no sé cuántas rondas son pero tampoco pesan muchas perfecto triplazo claro si esto no es nada más fácil chicos ya lo veréis a ver va bien ¿no? va uuuh que putada anda que nos joden esa la realidad vale esa sí yos yos perfecto triple 18 perfecto estamos estamos que nos salimos ¿eh? con los dardiqui eh vamos a ver vamos a ver el 17 vamos a por ti venga hombre espera que fallo no joder no me lo puedo creer igual está en paquete vale va bien uf que me quedan una ronda o dos uf pues tengo que cerrar todos estos dos vamos a ver perfectica dios claro un 15 y una mosca perfecta última ronda para hacerme mis buenas tres moscas ¿no? mis buenas tres moscas vamos a ver cuántas moscas me va al final fatal dios encima se me ha quedado fatal perfecta esto está hecho hombre a ver el parkinson vamos vamos claro tío mira que contento está con la cara de macra pero está contento está contentísimo vale bien se me ha apagado el mando por la puta cara sale de la olla muy bien estoy aquí asomado ¿qué pasa? ¿qué pasa? coño hostia me he dado escucha que nada susurikens son algo dignos de presenciar cada vez que conto por una estrenza tan exquisita me abruman los recuerdos de mi formación en mi país de origen el dominio de suyuken es fundamental para un ninja antes suele perfeccionar esa dote junto a mis camaradas día tras día por desgracia decidí procurarse suurikens en los estados unidos así que tenía que emplear dardo hay una escuela de ninja en los estados unidos ciertamente es un todio japonés auténtico dirigido por una persona oriunda de japón no sé qué parte esa frase en los videos deseo desafiarle un duro de dardo chaval por supuesto vamos a hacer unos tardicos no más bien del samurái dios es un duro experimental que es el consejo de victoria así como lo oye menudo ficardo yo mi dardo normal el hijo yo vamos a echarnos un clicker la calle que llega a mí contra raya que guapo como se pican japonés tío ahora hay que ganar deberíamos de practicar una perfecta dios vale ya se la cerramos encima ¿no? para que no pueda puntuar venga eso tiene que estar bien claro si es que este amigo ya me parece que nuestro amigo está fuertísimo ah pues mira por hablar bueno pero es un 18 normal a ver que hace el socio ¿se ve lo que hace él? claro que se ve a ver vale falla menos de samurái de mierda doble 18 ¿va a hacer punto? no me creo que vayas a hacer punto escoria menos mal puta escoria que más tío un clic hace punto claro tampoco le queda mucho habiéndole cerrado yo el 20 el 19 de primera venga yagami que tú puedes perfecta para tu cara amigo ¿qué punto llevo? 18 puntos ¿no? vamos a ver 17 perfecto 17 venga perfecto y ahora vamos a hacernos el 16 de ahí ay se me ha oído joder me cago en la puta joder venga va a ver el samurái que coño hace venga voy a hacer el friki vamos a ver que hace claro que tienes que cerrar algo hijo mío hostia malísimo va tirando va haciendo madre mía menudo paquetoide el tío vamos a ver venga hay que cerrarlo ya el 16 el 15 mínimo eh a ver a ver ahí ahí el pulso Álvaro perfecta perfectito perfecto y vos que bien ya una mosquita una mosquita para samurái dámela dámela mosquita dámela espérate dios que pulso Álvaro a ver barfadal uff le he dado rozándola eh no se ni como le he dado pero bueno ya estoy a una mosca ronda la 3 malísimos es que le ha hecho una buena ahora la tiene que ir a Diana no no se que está haciendo sinceramente no se que está haciendo boom y de repente se hace una doble boom que hijo de perra a ver no me lo puedo creer no me lo puedo de creer mejor dicho a ver perfectica pues está takayuki yagami vale vale no me lo puedo 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 vale 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 Gracias. Gracias. Claro que has perdido el dolor de shurikens, pedazo de paquete. Si eres malísimo, has dado una mosca y no sabes ni cómo lo has hecho. Jamás perdido shurikens cuando estaba en la academia. ¿Me falta algo? ¿Debo hacer un entrenamiento más riguroso? No supongo que ha llegado el hora de marcharme. ¿Te lo has visto, maestro? Por la puta cara. Bueno, pues... Fricada buena hoy. Uf, el Space Harrier no me apetece, pero nada. No. No, 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 lo siento, pero no me va a hacer minijuegos. I'm sorry. Bueno, nos vamos para abajo. Vale. Vale, tenemos que quedar con el jefe para hablar. Pero también, Goro Moroboshi. Teníamos, a ver, poca vida, así que vamos a ir a hacer más amigos. Me encanta hacer amigos. Somos como Roberto Carlos. Queremos tener un millón de amigos. Y vamos a ir al del fondo del todo. Venga, hombre, voy yo más rápido que tú. Madre mía. Vale, creo que ahora... Eh, ¿dónde está ahí? Espérate, que este quiere... A ver, este quiere, tú. Vale, esto... Uy, batería baja. Chungo, chungo. Tío, se le acaba de pegar una pata de una moto y se le ha tirado en la cara al tío. O sea... A ver, baja el cono. Baja el veloa y deja el veloa tranquilo. No te ha hecho nada. Hostia, ¿se pone en raje? Yo también me pongo un raje. Yo no lo he hecho de guerra, pero no me hace falta. Te da harto la caja en la cabeza. Ah, no, va a hacer un remate, ¿no? Mira, chilena. Chilenica. Oh, bolea. Vamos a dejarla ahí en tijereta. Vaya. Qué bomba. Menuda pedazo de bomba. Vale, 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 vale. Vale, por aquí nada. Era justo en esta calle que dobla. ¿Verdad que sí? No. Vamos a ver, ¿se va a la tienda ahí? ¿Lo vimos por ahí? ¿O hay que entrar por...? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me he propuesto entrar en la tienda más rara o qué pasa? Ah, no, porque eso ya me he comprado el disco. Ya que estamos, lo tengo que comprobar, ¿eh? O sea, me muero si me lo veo. Vale. Ahí entro, ¿no es? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque eso me está dejando un poco loco, ¿eh? En este estado... Ah, este es mi colega. Sí, hombre. Este sí es mi colega. He estado aquí más de una vez. Y tampoco puedo salir de ahí. Pues no me ha quedado otra que meterme por el sitio. A ver qué pasa, socio. Gracias. Ah, y por aquí es la mierda. Me he equivocado. Ah, bueno, pensaba que la carga era más... Era más lenta. Mira aquí... Ah, bueno, aquí está el doctor también. Vamos a aprovechar algo con el doctor. Vamos a ver qué nos cuenta. Estamos de paseo por Camurocho. Ya sabéis. A eso hemos venido. Matarnos nuestros bonos paseicos. ¿Qué pasa, doctor? Gracias por ver el otro día. No es de qué, sensei Morboshi. En peligro de verte. Suelo trabajar en una universidad médica. ¿Cómo era eso? Eh, muy bien tiempo. Me voy a cerrar los mentitos que estaba dentro de esa mierda. Lo único que... Ya, que pasaron esos títulos. Por encima de cualquier cosa. No podía confiar en nadie. Después de venir al hospital y de venir a la calle, estos chicos fueron los únicos que me mostraron respeto. Me cuiden y se preocupan de mí. Justo, ¿no? Otra quest. Es Condor San. Ha sufrido un accidente. Y lo van a meter ahí en una... Madre mía, que de fase. Era una cantarilla. No tenemos suficiente sangre para realizar otras posiciones en condiciones. Necesitamos gente que pueda donar sangre del tipo 0 para Condor San. No hay una comunidad de gente. ¿Puedo estar por el parque público 3? Parque público 3. Ah, es el que está en el callejóncillo, ¿no? Vale. ¿Pura? Eh... Necesito un botiquín. Amigo. Que el tú que te vende, ¿no? Menuda bomba. Vale. Vamos a buscar... Eso que no nos pedía. Aunque ya al final... Hemos venido por otra cosa. Lo que no hemos equivocado, fíjate. Y al final acabamos nosotros. Estos camulochos, chicos. Así dan vueltas las cosas. Por aquí, por estos barrios. Yo lo que estaba buscando... Era la tienda esta. ¿Puedo entrar estos dos coches? Contra. Vale, pero no me soluciona nada. Puedo entrar aquí. Muy bien. Muy bonito. Pero no me soluciona... Una mierda. ¿No? Anda, yakuza. ¿Qué pasa, tío? Tío. Espérate. Sí, guantame a dar, tío. Me ha dejado... Me ha dejado... A la mitad de vida. Venga, va. Venga, espérate un segundo. Mierda. Ahí lo fijo. Y se va al carallo. Me da, me pongo un raje. Mira. Si quieres. Pum, pum. Agustico. Así somos. Amo. Agustico. Muy bien, Manolico. Muy bien, Manolians. Con tu LOL. A ver... ¿Qué coño se entra ahí? ¡Fuff! Nada, tío. Que no puedo. Eso es un sitio... Inexplorable. Bueno, lo que tengo que ir ahora es... Es al parque número 3, que es este, ¿verdad? Sí. Vamos, entonces... Izquierda, venga. Bueno, vamos a ir a entrar para la izquierda. Vamos a... Ah, no. Esto es para el ritmo con el cliente, claro. Yo tengo que ir al parque número 3. Pues vamos a ir al parque número 3, yo creo. Que estaba... Esto era Little Asia, ¿no? Que por cierto, a Little Asia todavía no podemos entrar. Ah, sí, sí. Había que saltar. Aquí está el parque número 3, sí. Lo vamos a marcar. Venga, más lío. Si está al final, como son, todo igual, ¿eh? Todos los juegos de... De Yachmen. O sea, de Yachmen. De Yakuza, al final del mapa es lo mismo, prácticamente. Más lucecita o menos, pero... A ver, no me tengo que pasar por aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿No he parado para comer? Con mi colega. Venga, va, que estoy tieso, ¿no? De vida. Vaya, estoy tieso. ¿Qué pasa, troco? Dios, que tío más serio, ¿no? Ya me he pedido este y este, ¿no? Pues me voy a pedir el bol de ternera normal. Una cervecita. Una sopa de miso. Una salada de... Perfecto. Me lo como todo lo que me falta. Y me lo quito. Claro que confirmo. Por supuesto. Of course. Has adquirido un cupón KAMUROGO. Un puesto que he gastado 700 o más. Como te descontes, se podrán en la próxima visita. Sin... La verdad que no creo que vuelva más. Si ya los tengo todos. Itekimasu. Itekimasu. Muy bueno. Yagami-san. Eres you, ¿verdad? Ah, la verdad que era... Era chino. Estoy viendo que a Buenos Aires es un lugar peligroso. No me gusta admitirlo. Pero sí que lo es por esta zona. Bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle. Que eso fue lo que le dijeron a Axel Rose en Nueva York. Y así hizo la canción. Pero bueno. El otro día dispararon a una mujer. Pero este tipo de cosas pasa muy raramente. No te va a pasar nada. Los peligros no conseguirán que deje de amar a este país. Quizás deberás decirte algo. La gente de aquí debe ser un poco susceptible. Eso sí, es algo común. Hay peleas muy frecuentemente. Si de qué estás por poder tener un asunto feo... Sal cagándole a esta. No sé por la comida. Dios. ¿Y cómo se sigue subiendo? O sea que me lo van a encontrar seguramente... Esperemos que no a nuestro pobre amigo chino. Esperemos que no. Se está gastando a Japón. Ey, nuevo mensajillo. ¿Quién me manda mensajillos? ¡Hombres! ¿Qué dice? Eh... Yagami-san... Soy... Sana, mi hija. Muchas gracias por ver el otro día. Me animaste un montón, ¿sabes? Eh... Me animaste un montón. Le tiro a... Vamos a tirarle a hierro, ¿no? Te lo veo cuando quedas en la chana. Seguir así. Uy, ¿qué sigue? Entonces espero que venga a verme... Cantar pronto. Uh... Metiendo ficha, ¿no? ¿Y a Mario le puedo meter ficha? No, o sea... Me tienen que entrar ellas, ¿no? Vale... Vale... O ellos. Who knows? Vale, vale, vale. O sea, que de vez en cuando me van a ir diciendo cosillas la tía esta, ¿no? Pues muy bien. Sigamos para el parque número 3. ¡Pum! Siempre digo lo mismo también en todos los directos, pero qué ganas de... De estar por aquí, tío. De ir a Japón. Joder. A ver, mendigos. Movilícense. Eh, aquí viene eso. Un hombre llamado con dos años en frente. Necesito una de los fiendes en frente. Con Chan está herido. Con Chan. Con Chan. Qué bueno, tío. Eh, ¿les dice en serio? Sí, por favor. ¿Alguien sale el tipo 0? Yo. Genial. ¿Puedes venir conmigo ahora mismo? Claro, cualquier cosa por con Chan. Vamos. En marcha. Y ahora paraceremos la alcantarilla, ¿no? Deberíamos. Deberíamos aparecer en la alcantarilla. Bien, que no se debería estar. Justico, ¿eh? Perdona por meterte en el apuro. ¡Pum! Ya somos súper amigos del médico. Bueno, te voy a agradecerte de alguna forma. Si algún momento hace daño, puedo curarte. Pasito. Eh, pues. Pasito de ser de medicina. Solo no te sirve. Tendré que cobrarte. Eso sí. Qué cabrón. Oh, jerga de médico. Espero no verte pronto por aquí. Qué cabrón. O sea, que eso es por lo que me ha servido, ¿no? Y hablar con él no es simplemente curar, ¿no? Bueno, pues mira, por lo menos. Algo más tenemos. Algo más tenemos. Vámonos de aquí. Vamos a ya encontrarnos con los ladrones estos para decirles... Me ha intentado tangar, hijo de perra. Esto no me ha quedado así. Ya lo vais a ver. Y, y, y... Vamos al lío. Vamos a ver... Seguimos por aquí. Muy buenas a todos los que estáis entrando. ¿Qué pasa, peña? Saludad un poquito por aquí, si queréis. Por lo menos para saber quiénes sois. Si no queréis, pues estáis... Estamos en un país libre. Estamos en un... En un directo de Twitch libre. Vale. Me tengo que... He quedado aquí con mi... Bueno, con los payasos estos, ¿no? A ver por dónde subo. Mira, a ver si por la escalera. Escapullo. Tengo que cruzar aquí. Perfecto. Qué mejor manera que hacerlo así. Ya aparezco así. Hostia, se están volviendo un poco locos. Intentaciones de pasar por el bufón con esa máscara. No eres él. Quería darnos gato por el... Este es el que me había ayudado a mí, ¿no? Bueno, el bufón nunca se ha puesto esa mierda de ropa de nortera. Así será todo más realista. ¿Qué hacen así, tío? Vale. Que no se escape tampoco. Tampoco. O sea que ahora también me van a empezar a parecer ladrones por la ciudad, ¿no? De puta madre. Venga, todos juntitos. En la boca, amigo. Esta uno menos. Esta que me ha gastilado, ¿no? Hostia, que facilito, ¿no? Sí, no se... No la han visto venir. No la han visto venir. La han caído por todos lados. A los muy cabrones. Se lo merecen. Los friki fanáticos de los ladrones. ¿Qué pasó? Me encontré con los ladrones y quería saludarles, pero digamos que... Has venido en mal momento. Ah, no importa. ¿Te había encontrado a bufón? Todavía no. Hostia. Eh, más de tu fama es algo de alcalabuza. Eso es lo que si no te comprasionas nada. Puedo decir lo mismo de ti. ¿El ladrón es justo? Vaya broma. ¿Este amigo desaparecido? Eso también es mentira, ¿no? Vienes con ganas de guerra, Yagami. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Creo que hay bastantes pruebas. Eh... ¿Asensorio usado? Efectivamente. El arreglador de la banda de ladrones. Es evidentemente esto. Eh... ¿Es rara? El trabajo era demasiado bueno como para no aceptarlo, ¿verdad? No podiste resistirte. No sabes, es una mierda. No me quedo con el dinero que robo. Me parece que todos hayan que hablar de eso, pero... Esa mierda que ya has puesta. No sé que es caro, ¿cuántos tiene? Más de los que yo puedo permitirme. ¿Por qué está buscando UFU? Por nada en particular. Tenía un trabajo no apetecible que ofrecerle, nada más. ¿Nuestro cliente es el propio directo? ¿De dónde está? No lo decían de poder, ¿por las pérdidas económicas? Un fraude clásico. El seguro les pagará por el roba. Si se suponía que nosotras, en el... En el... Si suponemos, eso así. No lo decían. No. Y eso a él le toca los huevos, ¿no? Vaya ¿Por qué me saca de... Os va a ayudar con este atraco? Bueno, se entera de la cantidad de pasta que vamos a ganar Quizá cambie de idea Y si no lo hace Entonces cada uno por su lado Definitivamente Parece que ha sido el otro lado del principio Me imagino que también tenía previsto Cómo deshacerte de mí Por supuesto Sobre todo ahora que sabes lo que te he contado Creo que le cae a tu bola ¿Peleica? ¡Peleica! Venga, vamos al lío Contra el jefe, ¿no? Pues no debería ser muy fuerte el tipo de él Vale, me pongo aquí Dios, yo sé que lo tengo Lo tengo en difícil y de todo Lo tengo ahí Yo lo tengo ahí a punto Madre mía, qué fácil ha sido, ¿no? Me acuerdo Cuéntaselo a otro A toda la gente que pensó que lo usó por la justicia Vale, tío Esto se acaba aquí Y se pide así tan tranquilo Cogeando Y ahora va a decir su frase de malote, ¿no? Esta música no... Si, con su logor de héroe Voy a pedirle que baja un poco la intensidad Se ven demasiado lejos No sé qué motiva su radio y contra la injusticia Seguro que tiene algún trauma por ahí Pero si no le deja la van a pillar Y eso lo dices tú Luego te hago una transferencia con el pago Venga, dame la pasta Ahora puedo hacer estas peticiones en el bartender Se pone el juego interesantísimo Cada vez más ¿Qué tal? Está en Ida, ¿la ha hecho? ¿Cien mil pavos? Bueno, creo que los tengo, ¿no? Pero esto es muy raro porque ahora me parece a mí... A ver tu mente, desarrollo tu habilidad haciendo contacto A medida que la reputación llega a mi menta, podrás acceder a más casos secundarios Esto se logra fortalecer en tus relaciones con los residentes y amigos que llegan a miro por la ciudad Algunos de estos lugares, ya ves que cuanto más gente, cuanto más gente, digamos, tenga relación Y haga la amistad al 100%, luego más misiones te van a salir Las personas tendrán que llenar al máximo su medidor de amistad Si resuelve sus problemas y escucha sus preocupaciones, este periódor se irá llenando Cuando quiera ver un amigo pero no lo cuente, intenta regresar a algún sitio y visitarlo en otro momento Algunos clientes aparecerán en la ciudad y se comestiran, vale Solo después de que le ayude y le haga algún recaudo, alguna mierda, ¿no? Vale Pues no sé cómo nos habíamos quedado, por cierto, en habilidades como boom, 738, poquito, poquito El capítulo 3 del atraco, me reuniré con ella a la oficina mañana y 100.000 yenes para entonces Y la chaqueta del tigre, es lo que tengo ahora mismo No tengo que encontrar el lugar frecuentado por jóvenes Pero bueno, todo a mi oficina Lo del lugar frecuentado por jóvenes, la verdad que no me preocupo porque eso ya irá saliendo Tampoco quiero buscarlo en internet No quiero chafar mucho el juego, así que por eso os digo Vale Vale, 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 vale No me tiras por aquí, no sé por qué, pero me apetece Mira, objetito, ya sé por qué me apetecía Toma Es que te la he ido a la tabla, amigo Aunque estoy demasiado cheto quizá para la parte del juego Ocho, ¿qué ha hecho? ¿No he tragado un golpe? Brise un toque, ¿no? Ah, bueno, ahora se lo queda uno A ver, ochi, ven para acá Toma Dios, qué patadita Toma, sacio De puta madre De nada, tío Postura de combate ¿Sabes cuándo va a estar en la postura de combate? Es parte de la lucha No necesito de estar en la postura de combate para realizar ciertas técnicas Lo que te permitirá moverte fácilmente alrededor de tu oponente Ah, combate es particularmente útil De la batalla uno contra uno Apuntar enemigos A estar en la postura Vale, sí, tío Esta es la que reventé también una vez, ¿no? Sí, pero no puedo jugar a nada, ¿no? Y aquí hay dos frikis Que no, ¿no? No, qué raro Aquí es donde estaba el jacuzza aquel Que seguramente no se ha quedado la historia Todavía queda historia por contar Vale, ahí ya tengo la amistad hecha Aquí hay una zona de fumadores En zona... La zona de Scorch Venga, vamos a ir a la zona de Scorch, por favor Por favor Vale Un poquito de alambre raído Nunca viene mal ¿Esto es otro? Sí Plástico barato, por supuesto Si es que el tío va recogiendo la basura del suelo que se encuentra Es así de calidad Eh, derecha La pista por el suelo Eh, y aquí hay un objeto bueno Aquí antes siempre había pelea En el jacuzza 0, por lo menos Aquí estaba Había un frikardo Que era como tu maestro Que te enseñaba todas las técnicas Eh, eh Venga, vamos aquí a la altura de Scorch ¿No es aquí? Debe serlo, ¿no? Vamos a ver Solo hay una manera de comprobarlo Lo mismo que está en la puerta Ah, ¿no? ¿Ves tú? Hmm Musculito No me lo puedo creer ¿Qué pasa, Germanico, tío? ¿Cómo estás? No me lo puedo creer Tiene el huevo de ignorar a sus propios clientes ¿No? Topical, tío ¿Cómo está usted, don Germanico? ¿Cómo le trata la vida? Aquí estamos echando Un ratito agradable Como puedes ver Aquí conmigo el frikardo este ¿Qué pasa, frikardo? Matsusaki El dueño de lo que le gustaría conocer Nuestro desafío de Yakiniku Muy bien Me alegro, Germanico A tres preguntas Sobre Yakiniku Si es cierta Le serviríamos el mejor Calvi de todo No sé ni qué coño Es el Yakiniku Imagínate que sería un tipo de comida Y Calvi Imagínate también O bebida No sé Fumi Matsusaki Vamos a ver Vamos a ver por dónde nos sale Un bocado de primera Para un cliente de primera Ya me está haciendo la pelota Ya no hemos empezado Pero la prueba Terminará la parrilla Descubrolo Por solo mil yenes Venga, vamos a testarlo Vamos a testarlo Cualquier frikada japonesa Me sirve Germanico Primera pregunta ¿Cuál de las siguientes Entrañas Está en la parte más posterior De la vaca? Me quedo loquísimo A ver Germanico Ayúdame Todos los que estáis por aquí Por favor Viéndome Vamos a ver ¿Cuál de las siguientes Entrañas Está en la parte más posterior De la vaca? Evidentemente Tiene que ser El intestino Delgado No es grueso Que va al final ¿No? Me la juego No No he dejado contestar Vale Vamos a probarlo Ah, que a ver Es que son mil pavos Bueno, tengo dinero de sobra Hemos dicho Que el intestino grueso No El delgado No Porque O el delgado Y yo Vale He equivocado Fallo mío ¿Cuál de las siguientes Entrañas Se considera Las tripas Pues las tripas El intestino ¿Cómo que no? No, tío No estoy cambiando Aquí se me va a sacar A este tío Me va a sacar Una buena pasta Delgado ¿Cuál de las siguientes Se considera Las tripas? Baf Me había quedado ¿Cuál de las siguientes Cortes? Se prepara el Calvi Con el costado Uy ¿He fallado? Me va a sacar Los furteles Este que no vea Hostia, que bien La bolsa dramática Me ha puesto intención Como ha respondido ¿Cómo ha respondido Correctamente? Le serviríamos Nuestra legenda De Calvi Muy bien No contamos Con muchos clientes Tan versados En la cultura De la ternera ¿Viste? Sí, medio argentino ¿Viste? Ha acertado Todas las preguntas Well done Y oye La mitad de la amistad ¿No está mal? Venga tío Invítame Muy bien Ah, pero es como Una barbacoa Coreana ¿No? Gracias por jugar Tan tan Muy bien Ah, vale Y esto ya solamente Sería comprar ¿No? Que encima no puedo Porque estoy en Pachating Vale De nada tío Nos damos otro día Ya me ha sacado 3000 yenes Pedazo cabrón Vale Ahora sí que podemos ir ya A nuestro sitio Que es nuestra oficinica Que vamos a ir Pues vamos a ver Si es de derecha O izquierda Pero por esta No que estaba Que está cerrada Vamos a ir por la siguiente Vamos a ver si no encontramos Algún hijo de guerra Que quiera Que se lo expliquemos Por la calle A ver Alguno que quiera Estos no son Hostia, hostia Y ya me he pasado de calle Ya no ¿Nadie? No hay ni uno Venga Por aquí hubo algún callejón Cico de estos Tiene que haber Nada, 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 nada Nada, eh Menudo Menudo mierda Unas peleigas Qué gana pelear Estuvo yo A ver Hostia Qué gana pelear Estuvo yo No hay nadie De verdad Bueno Mira Fluseca Aquí al lado Ni me había fijado Y si me había fijado No me acordaba Bueno Vamos a ver aquí Que aquí viene ya Un poquito de temita Viene un poquito de temita Si esto se está Pero interesante Dios Me sube con todas las paredes Esta Ay, Bob, no Tameca Quiero de que Te ha que darle siempre La puta llave, tío Ven, vamos Me dejas loquísimo Venga, vamos Descansa un poco Pues claro Descansa Descansa, tío Si es que Ya son ahora Germanico Descansa Uy, llevo 57 minutos Bueno Vamos a verlo Regresa A la agencia De detectives Yagami Siempre con la misma ropa Tiene que echar una peste El sobaco Al tío este Que ojito Moshi, moshi Soy a llave Hostia, que pedazo de bomba Hostia Hostia Nola Mira, la cosa denunciaría un robo de sus aspecto y nada Esto lo he conseguido todo yo Y este de al final lo van a matar Así, así me ha robado ahora, ¡pum! No me han sacado suficiente, pues ¡pum! 100.000 pavos No me han sacado suficiente Vaya Que maciza La pregunta es ¿Cómo entró el ladrón sin el dinero y salió? Para ir a la cámara El ladrón se colocó dando detrás de más urbana Y Le golpeó con la pistola Y le no quedó Que ha tenido miedo que estaba vigilando en la oficina El ladrón entró a las 3 Dando penas a ver a nadie Ha sido un tomo con su pistola Y le digo que es la caja fuerte Pero se lo dio ladrón ¿Por qué no me llevo caete a sanar con él? Ha sido un tomo con su pistola Y dispara al techo Tenjó un paso Y dispara al techo 10 Y si no Si no Si no No sé No sé Si no No sé Se lo va a ir Y se lo va a ir Y si se lo va a ir Y si no nunca habría conseguido robar dinero no hay información en el interior no hay ningún contacto dentro hay un contacto dentro eso es lo que... Demo Kaito es algo malo ese hombre es algo más difícil Kaito bien bueno ahora ahora esto va a ser el final del capítulo ¿eh? ¿Higashi? ostia su colega su colega su colega el cara el que he mostrado antes de la tienda de videojuegos es a tu rara ostia su colega esto está todo enredado macho su colega 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 Estaba en el suelo. Llévate el puto dinero, ¿eh? Cabronazo. El fucking money, tío. ¿Qué pasa, güey, de socio? ¿Cómo estás? Espérate, que no te oigo. Espérate un segundito. Que no sé por qué no te oigo. Dejame un segundo. Vale. ¿Me escuchas, güey? Vale, es que yo a ti no. No sé por qué no te oigo. Perdóname un segundo, ¿eh? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Un perdón. A ver... A ver, güey, te oigo a la misma hora. Ahora sí, te digo perfectamente. ¿Qué es? ¿Cómo no hay iPod? ¿Lo... ¿Cómo? ¿Cómo no hay iPods de Apple? Pero lo que ha sacado No me alegro, tío ¿Ese micrófono ya es el otro? Sí ¿El nuevo? ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? A ver, pégate al micrófono A ver, estoy súper pegado al micrófono Ahora, despegate Me despego Vale, estoy despegado Sí, a ver Ah, es que estaba al mínimo Estaba al mínimo Vale, a la mitad Es que estaba al mínimo, tío Sí, ahora sí, ¿no? Mejor A ver, a ver así Mejor así ¿Qué pasó? Sí Sí Sí, creo que sí Se lo recoge Es que estoy aparte Estoy con el directo ahora mismo Estoy con el directo Vale, mira Te abro por delante Y ahora por detrás Probando el micro, chico Aquí en directo A ver, espera Ahora sí está en delante Lo tengo en frente, claro Así, ¿verdad? Esta pelita, la verdad Ah, sí Sí, es Sí, para que sea más cómodo Sí, para que sea más cómodo ¿A que te va a viciar ahora? ¿Mañana dices que estás de noche? Vale, ¿hasta cuándo? Vale, Jaunpa, así que cuando te quedes libre nos conectamos un ratito y hablamos volvemos cosita, ¿vale? Tocarlas contigo, que estoy haciendo con Cristian unas cosas, ¿vale? También de eso, del Twitch ¿Vale con tu papá? Ahora si no, de todas formas... Voy a cortar el dirección, pero de todas formas que está a punto de acabar un capítulo Así que ahora si no hablamos, ¿vale? Venga, primo A esta hora, un besico... Lo hago... A ver si me la he metido yo Me he perdido, me he perdido toda la trama, pero bueno Me he perdido la trama, sí, me he perdido la trama de la esta, me cago en la puta Tengo que averiguar si Rodolfo sigue vivo Tengo que averiguar si Rodolfo sigue vivo, quizá lo pagamundo de la ciudad Para dañar información nueva de expediente Indigente y ex-convicto que se ator sin ayuda a la oficina de la familia Matsugane Se apoderó sin esfuerzo de 100 millones de yenes tras amenazar a la kate A punto de vista de darle a abrir la caja jugadora Que va a ser de cara, ¿eh? Tendremos efectivamente recuperado Gorgigashi porque después Nadie sabe de dónde he ido a parar Y este es el amigo el cagado, ¿no? Mi nombre es Benematsugane Antigua mano derecha de Kaipo A pesar de que también estuvo presente durante todo el robo de los 100 millones de yenes En el que le cubrió la espalda y hizo que recayara en el mismo De la arma sólida Y lo usó para recuperar el dinero que Rodolfo había robado Vale, si luego... Luego resultaba que era un mierda, vamos Y nos vamos a más detalles Eh, miembro del clan Toyo fue retenido a punto de vista de la oficina Fuera Vale, o sea que básicamente Tengo que empezar a... A buscar a nuestro amigo Rodolfo A ver que me escribo un whatsapp Ah bueno, el cristiano Eh, chicos Yo creo que voy a dejar esto hoy por aquí O chicos, no sé quién es el que está conectado La verdad no sé cómo puedo verlo A ver, hago así... Usuarios del chat... El Tito, eso es tío, qué bomba eres Pues voy a cortar por aquí ahora mismo, tío Eh, voy a hacer unas provecillas de una cosa Voy a guardar, eso sí Y... Nada, y mañana echaré otro ratillo, ¿vale? Que como siempre, tío, era una bomba Y gracias por... Por estar ahí siempre apoyándome, socio Era una bomba, tío Un besico muy grande Y nos vemos Chao, chao, chicos Chao